Hola a todos, hoy voy a enseñarles de como descargar y actualizar plantas contra zombies 2 versión china. Presten atención a todo el video para evitar problemas. Si mas relleno, empecemos. Primero les enseñare a como descargar el APK. Luego les enseñare a como crear una cuenta en ella. Y por ultimo les enseñare como actualizarlo. Ok, para descargar el juego, tienen que ir al link de descarga que estará en la descripción, pues ahi es donde descargaran el juego. El link se actualiza de forma automática, por lo que si llega una nueva actualización, el link te dará la nueva versión del juego. Una vez que lo tengan descargado, tienen que ir a buscarlo con el explorador de archivos que tienen. Una vez encontrado el APK, lo instalan. Les recomiendo que tengan mucho espacio en el teléfono, pues el juego pesa mucho, no exagero. Listo, el juego ya se instaló. Ahora, tenemos que abrirla. Al entrar, te aparecerá esta ventana, solo tienen que darle a este botón verde. Y luego tienen que esperar a que el juego se cargue. Si les aparece esta pantalla, tienen que darle el botón morado. Aqui nos aparecerá un cuadro que nos pide que iniciemos sesión en ella. Tranquilos, les enseñare a como crear una cuenta en ella. Para crear una cuenta, tienen que darle a este botón de aqui. Aqui se generará de forma automática un nombre de usuario y la contraseña, pero lo pueden modificar si ustedes quieren. Cuando tengan todo listo, tiene que darle al cuadrito de aqui, y luego darle al botón azul. Nos pedirá que escribamos el numero que nos pide para verificarnos, similar a un captcha. Una vez hecho esto, le dan de nuevo al botón azul. Y listo, ya están registrados en el juego. Al entrar, solo tienen que escribir su nombre de usuario. Luego le dan a este botón. Ya en la pantalla de inicio, tienen que darle el botón morado para jugar. Y listo, ahora ya pueden disfrutar el juego. Ahora les enseñare a como actualizar el juego. Por ahora tengo la version 3.5.1. Pero ahora lo voy a actualizar con la version 3.5.3. Primero tienen que descargar el app de la nueva version con el link de descarga que ya mencione. Ya cuando lo tengan, le dan a instalar. Recuerden tener mucho espacio para que el juego funcione. Y listo, el juego ya fue actualizado. Ahora abran el juego. Si les aparece esta ventana para registrarse y ya tienen una cuenta, le dan a este botón. Aquí es donde escribirán su usuario y contraseña. No olviden darle al cuadrito. También completen el captcha de verificación. Una vez hecho todo, le dan al botón azul. Listo, ya iniciaron sesión en el juego. Les aviso que cada vez que hablen el juego, iniciarán de sesión de forma automática al darle el botón morado. Al darle el botón de jugar, te aparece tu progreso, solo denle el botón del perfil con más cosas. Y listo, ya pueden disfrutar el juego. Y bueno chicos, eso fue todo el tutorial. Si tienes alguna duda, no duden en escribirlo en los comentarios. Espero que esto les haya servido mucho, si quieres más tutoriales como este, suscríbete. Nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!